Aunque representamos a los mismos partidos, a diferencia de Bárbara Botello, nosotros trataremos de cumplir todas las promesas que hagamos en campaña, afirmó José Ángel Córdoba Villalobos, candidato del PRI Verde Panal. En rueda de prensa, el abanderado de la coalición subrayó que aunque Botello, quien solicitó licencia para dejar la presidencia municipal e irse de candidata a diputada federal plurinominal, ganó las elecciones del 2012 respaldada por los mismos partidos que ahora lo apoyan a él, excepto Nueva Alianza, ambas formas de gobernar no serán iguales. Incluso Córdoba recalcó que en caso de que llegue a ser alcalde, ordenará una auditoría a la presente administración para deslindarse de cualquier presunta irregularidad que se haya cometido en el trienio que está por terminar. Agregó que la permanencia de funcionarios que fueron contratados durante la actual gestión dependerá de sus resultados y de los titulares de las respectivas áreas y subrayó que habrá cambios en aquellas áreas cuya percepción sea negativa como el caso de seguridad pública. Vamos a escuchar al doctor Córdoba. También en algunos casos han dicho, pero es que la alcaldesa no cumplió con X o Z cosa. Decimos, bueno, nosotros vamos a cumplir, vamos a lograr cumplir con todas las promesas que estamos haciendo. Además, hemos señalado que los que representamos a los mismos partidos somos diferentes personas. Y de hecho, yo he establecido claramente que yo voy a ser responsable de lo que pasa del primer día de administración para adelante. Para atrás, para atrás tendrá que haber un corte de caja, tendrá que haber una entrega de recepción, tendrá que haber una auditoría para decir, bueno, de aquí para allá es responsabilidad de estar funcionario y de aquí para acá es bien.